La idea acá es presentar formalmente un proyecto que, representar un proyecto que en su momento había presentado Facundo y Filippo, a partir del caso de Fernando Carrera y de otros casos que vienen sucediendo en la Ciudad de Buenos Aires y en la región metropolitana también, pero en nuestras instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, sobre casos de gatillo fácil, llamado así el gatillo fácil, casos de muerte de ciudadanos argentinos, o no, pero que viven en Buenos Aires y en el conurbano, en manos de agentes de las fuerzas de seguridad. Algo que en el 87, los primeros años de la democracia, costaba hacer que los medios de comunicación lo tomaran, al parecer, como enfrentamiento de delincuentes, de supuestos delincuentes con policías. A partir del caso Bulacio, se adquirió una mayor notoriedad y se empezó a hablar del gatillo fácil. Y si bien se lograron avances normativos en la legislación en torno a los hechos que permitían la arbitrariedad policial, como era la detención por averiguación de antecedentes y los editos policiales, estos hechos siguieron sucediendo. Puede ser que en los casos totales que se registran, que siempre son muy difíciles de llevar, porque se registran a partir de la información periodística, entonces ya hay un sesgo y una exclusión a partir de lo que los editores de las secciones, sobre todo de policiales, consideran que son noticia, más otra fuente de información, pero siempre es un número bastante alejado de lo que realmente sucede. Los casos que suceden son siempre muchos más que los que se reflejan las estadísticas. Si hay aún así las estadísticas, los datos que reflejan la Correpi, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y otros organismos de Hechos Humanos, los casos son realmente preocupantes. Quizás lo que haya cambiado es la sofisticación del encubrimiento policial. En realidad ya no es tan fácil hacernos creer a la sociedad que una muerte de una persona, sobre todo si es pobre, es producto de un enfrentamiento con la policía, porque se resistió, porque estaba asaltando y fue interceptado por la policía, entonces en esa circunstancia fue abatido, como para usar términos policiales. Entonces lo que ha habido es una sofisticación del proceso de encubrimiento. El caso de Fernando es un caso quizás paradigmático en este sentido y también muestra la complicidad del Poder Judicial, que no es de ahora, no es solamente el caso de Fernando, sino de tantos otros Fernandos que hoy están en las cárceles de la ciudad y la provincia de Buenos Aires y en el país en su conjunto, donde el sistema judicial funciona para garantizar la impunidad de las fuerzas policiales. Entonces, a nosotros nos parece, y este es el sentido del proyecto, que, y tomando una recomendación que hace en el último informe la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, de diseñar mecanismos institucionales novedosos, que permitan hacer un seguimiento más ajustado de estos hechos, que implica que desaparezcan, que terminen, que no haya más casos de estos hechos, el 49% de las muertes registradas por la Correpi sobre muertes dudosas, digámoslo así, son por casos de gatillo fácil, y el 35% de todos los que vienen registrando ellos en sus año tras año, y el 35% son por muertes en comisaría o en situaciones de detención en alguna cárcel del país. Entonces, a nosotros nos parece que, recogiendo esta recomendación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, en su último informe, en el 2012, sobre los hechos que ellos tienen registrados de violencia en la Ciudad de Buenos Aires, que involucra a gente de la Policía Metropolitana y a gente de la Policía Federal, nosotros estamos presentando este proyecto, varios diputados, para la creación de esta comisión de seguimiento de los casos de gatillo fácil, con una amplia participación de los diferentes sectores del ámbito de la justicia, los ministerios públicos, los organismos de derechos humanos, el Poder Ejecutivo de la Ciudad, porque creemos que acá no hay una cuestión de bandería política, que si no es un compromiso de las instituciones democráticas. Hace 30 años de democracia, no podemos permitir un solo caso más de gatillo fácil de violencia en las cárceles. Sigue sucediendo, hace poco renunció el jefe de la cárcel de San Martín, partido de la provincia de Buenos Aires, a partir de los hechos de muerte de presos, a partir de una visita que hicieron el CERES y otros organismos de derechos humanos. Entonces, la verdad, la actuación es realmente muy preocupante. En este caso nos estamos refiriendo a los casos de gatillo fácil, y esa es la idea de este proyecto que estamos presentando, que fue una iniciativa original en su momento de Facundo. Sin más, paso la palabra, porque también sería bueno acá la idea de esta conferencia, justamente no es esencialmente presentar el proyecto, sino aprovechar el proyecto para que justamente se puedan ustedes nuevamente acercarse a los diferentes casos que podemos mostrar acá, que son una muestra de lo que sucede cotidianamente en las calles de la ciudad, sobre todo en los barrios más humildes de nuestra ciudad. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir. Como bien lo decía el diputado Gentili, esta fue una iniciativa presentada en el año 2009, desde esa fecha a la actualidad, lamentablemente no hemos encontrado voluntades políticas en esta casa para poder aprobar este proyecto. Este proyecto es un proyecto necesario, es un proyecto que ya en el momento que lo presentamos hubo un evento similar a este, donde vinieron muchas familias denunciando persecución, hostigamiento, violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Analizando la legislación, faltaba un espacio de resonancia a estos casos, la política tiene que vincularse a la problemática, si no suele aparecer, como aparece en muchos medios de comunicación, en el área de policiales, y en realidad este no es un problema, es un problema social. Por lo tanto, esta comisión, que es una comisión que intenta generar un espacio de ámbito y de discusión con autoridades nacionales, con la Defensoría del Pueblo, con el legislador de la ciudad, obviamente con el organismo de la Ciudad de Buenos Aires, que va a poder pedir informes, que va a poder citar funcionarios, que va a hacer un informe anual para contar los casos que se producen en la Ciudad de Buenos Aires, que tiene también la potestad de poder generar políticas públicas para la contención de las víctimas y de las familias de las víctimas que hayan sufrido casos de atillo fácil. Es una comisión necesaria. La verdad es que en esta situación nosotros también queremos aprovechar lo que fue el fallo de la Corte y el caso paradigmático de Fernando, que muy gentilmente estaba hoy aquí presentes. La verdad es que hay muchos otros Fernandos. Y la verdad es que ni siquiera se puede medir cuántos otros hay. Y esta comisión intenta generar ese espacio. Un espacio de una legislatura que tiene que estar abierta a la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires para recopilar, para escuchar, para estar presente en los conflictos. Y esperemos que prontamente esta legislatura pueda aprobarlo. Hemos hecho girar este proyecto por varios diputados. Hay un acompañamiento por parte del Bloque de la Oposición. Y esperamos que el oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires también pueda interpretar el momento histórico, el fallo de la Corte y la bisagra que abrió el caso de Carrera para poder seguir avanzando en esclarecer muchísimos otros casos que siguen sin esclarecerse. Ahora, lo que me parece es que todos, es una reunión para opinar, empezaría por Fernando, para que cuente, bueno, lo que fue la experiencia vivida, la trágica experiencia vivida. Y obviamente, desde ya, cuento con el acompañamiento de los ambos sectores que están acá presentes para poder avanzar en la aprobación de este proyecto. También mencionar, porque no es menor, los abogados que con mucho esfuerzo, sin recursos, peleándola, han sostenido estas batallas. Acá está Rocío, está Federico, está Juan Manuel Combi, que lleva adelante muchísimos casos, el de Quipi Lecano, el de Luciano Arruga, que muchas veces no tienen ni siquiera para las fotocopias. Entonces, es también un reconocimiento lo que ha sucedido a eso, a la gente que se ha comprometido, a Willy Galfrey, que desde el principio está siguiendo el caso y fue el promotor de lo que fue el documental que empujó mucho para la liberación de Fernando. Y esto es un reconocimiento también a los militantes y a los profesionales militantes que se cargan en la mochila todas estas causas. ¿Qué tal? Buenas tardes y disculpen por ahí la inexperiencia de hablar de tanta gente. Yo quería, como primera medida, expresar mi total apoyo al seguimiento de este proyecto porque tenemos que, desde este lugar, que es el espacio del pueblo, ellos son nuestros representantes, a ellos nos votamos, a ellos nos elegimos. Entonces, desde este lugar tenemos que ver la manera que se va a hacer mediante este proyecto, mediante esta ley, porque esto va a ser ley, de controlar a las fuerzas de seguridad. No puede ser que en el año 2012 las fuerzas de seguridad se sigan controlando a ellas mismas mediante asuntos internos. Es algo irrisorio. Sería como que yo me rete por las cosas que hago mal. Es una cosa que no puede ser. Por eso es que el control tiene que salir desde estos lugares, desde los lugares representativos, desde los lugares, desde la gente, digamos, porque ellos no son más que el pueblo que está representado de esta manera y fundamentalmente eso, ¿no? Respecto de lo que yo viví, bueno, sí, fue duro, pero yo tengo la suerte, a pesar de que me dieron ocho tiros y estuve casi siete años y medio preso, tengo la suerte de hoy poder estar acá y poder, digamos, hacer algo por esto. Hay que hacer algo fundamentalmente por aquellos que perdieron la vida en estos hechos y que no pueden hacer algo por ellos mismos. Es en pos de ellos quienes hay que luchar. Nada más. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. La Dirección General de Derechos Humanos de esta casa saluda la presentación de este proyecto de ley que lleva adelante el diputado Rafael Gentili y como bien se contaba aquí, fuera una iniciativa del diputado de mandato cumplido, Facundo Di Filippo. Saludamos esta iniciativa y creemos que merece un buen debate en esta casa y convertirse en ley de la ciudad porque nos parece que aquello que se expresó hace unos minutos de darle un espacio político en esta casa política y a la política de la ciudad al tema de la difusión, la investigación de los casos de gatillo fácil es realmente situarse en nuestras circunstancias. No son temas nuevos, son incluso temas más viejos aún de los que aquí se mencionó. A fines de la década de los 60, mi padre, Rodolfo Walsh, en el periódico de la CGT de los Argentinos, que era un periódico que él había fundado para una central sindical opositora en dictadura militar, la dictadura de Honganía, en aquel periódico de esa central sindical, mi padre creó una sección, una campaña, que se llamaba La secta del gatillo Alegre y estaba hablando de la Brigada de Investigaciones de Avellaneda y estaba publicando en aquel periódico de los trabajadores el nombre mal escrito, mal escrito, del comisario, de quien luego fuera ascendido a comisario porque todavía no lo era, y Chico Lás. Y estoy hablando de fines de la década de los 60, cuando luego hemos podido saber mejor y comprender mejor quién era Chico Lás y cuando hemos podido, muchos años más tarde, llevarlo a juicio y condenarlo por crímenes de lesa humanidad, quedó claro que aquello que mi padre denunciaba no debía estar solamente en las páginas policiales, sino que debía pasar a la sección política. Y también mi padre pensaba que la secta del gatillo Alegre, hoy lo llamamos gatillo fácil, estaba necesariamente vinculada con lo que él también llamó la secta de las manos en la lata. O sea, el gatillo Alegre, el gatillo fácil, está relacionado con la secta de las manos en la lata, la corrupción. Así que no son temas tan nuevos, pero son temas a los cuales estamos obligados. Toda nuestra solidaridad, entonces, con este proyecto de ley. Muchas gracias. Bueno, gracias por invitarme a participar de la presentación de este proyecto que es muy necesario y que tenemos que ayudar a que siga adelante. Este caso de Fernando, como vio tanto a todo nuestro pueblo, tuvo la suerte, Fernando, de primero tener una familia que no lo abandonó en ningún momento y de los abogados que se empeñaron en un caso que era difícil de tomar. No era tan fácil. En la duda que había y en un periodismo terrible que trató de desfenestrar totalmente a la propia víctima que era el Fernando. Así que, y después de Piñeiro, que hay que agradecer que el trabajo que hizo Piñeiro tendría que hacerlo la justicia. Cuando hay una denuncia de esta categoría que fue, lo primero que tienen que hacer es tener un equipo para la propia justicia ser la que salga a investigar. Y bueno, y habrá muchos presos que estarán hoy esperando con esperanza que se dé la suerte de ellos también que pongan la mirada en los presos que están en la misma situación y que esperamos que desde esta comisión vamos a poder entre todos colaborar para que no haya cárcel injustas. Entonces, este es un momento que estábamos esperando. Nosotros tenemos tantas denuncias que además de Luciano Arruda nosotros estamos siguiendo desde hace 10 años también Iván Torres, Brú, tantos casos que tenemos que quedaron en el camino y que no podemos olvidarlos. Así que tenemos que seguir adelante y empujar y yo agradezco desde acá a de Filipo y a los legisladores que están apoyando este proyecto. Y agradecer una vez más a los abogados, a la abogada Rocío y desde acá a Piñeiro que puso su empeño también arriesgándose. Así que yo muchísimas gracias y sigamos adelante con fuerza. Gracias.